Gracias. En lo que se refiere a lo que sería mi intervención, yo me voy a ocupar a analizar un poco la dinámica de largo plazo, la perspectiva de largo plazo de Argentina como una manera de tratar de entender, yo siempre pienso y hablo en estos términos, entender qué va a pasar mañana. Llegó en el sentido de que solo tendencialmente podemos intuir lo que ocurre, tendencias hay que tomar siempre a largo plazo porque las otras nos confunden de una manera muy severa. Y en ese sentido, lo que está ocurriendo ahora con Argentina, la crisis indudable económica que vive, el recurso de nuevo a la dependencia por el FMI, por el cual hay todo un historial de propósitos que han terminado en graves crisis, con graves ejercicios económicos y sociales. Hay que recordar, solo como introducción referida a esta cuestión, que el FMI, que se crió por Beto Gut, en realidad en primera instancia fue rechazado por Argentina como el presidente de la Perón, que se llevó a incorporarse al FMI, que fue la dictadura de la, digamos, contra la revolución libertadora, la que incorpora Argentina al FMI con el préstito en el año 56 y luego entre otros. Y desde entonces ha habido una total correlación entre los acuerdos con el FMI, los préstamos que dio el FMI y las resoluciones de las crisis con un ajuste brutal en términos sociales. Hay que decir también que, muy brevemente, porque yo no voy a hablar de fondo, que entiendo que va a hablar Antonio, de las últimas medidas, lo que sí hay que señalar es que, desde el punto de vista de la dictadura de largo plazo, me interesa señalar que, en un principio, el FMI, digamos, tiene un papel de prestabilidad de corto plazo, pero a partir de los 70 y particularmente a partir de la dictadura militar, el FMI ya incorpora estas políticas de ajuste estructural que le llaman, que de lo que se trata es cambiar el orden económico, social y político. Es decir, político, aunque no sea necesariamente una dictadura, una dictadura militar, abierta, digamos, lo que yo personalmente considero que son dictaduras perfectas, formas totalitarias, como es el neoliberalismo, donde el Parlamento existe, se ve totalmente ignorado, en la práctica, digamos, los tres poderes son resumidos de uno solo. Bueno, en ese sentido decía, a partir de los 70, la evolución de Argentina, y por ahí tengo la diapositiva, simplemente que muestra un poco lo que ocurrió en cada uno de estos préstamos, 70, 80, 90, fueron conduciendo a Argentina a situaciones prácticamente sin salida. La novedad fue la ruptura en este aspecto referido a la cuestión del fondo, lo que se dio en el gobierno de Néstor Kirchner, en el sentido que, digamos, adopta una política contraria al endeudamiento, sino más bien de desendeudamiento, y particularmente con el FMI, para recuperar algo de soberanía financiera y cambiaria, que con el fondo es imposible tener. Esa situación, decíamos, llevó a una política de desendeudamiento en el fondo, y es el endeudamiento en general de un país que tiene características periféricas y que, por lo tanto, le fuerza al endeudamiento, como intentaré expresar brevemente, enseguida, inevitablemente. Y esta situación se mantuvo con tremendas dificultades en el periodo que va de 2003 a 2015, con tremenda dificultad por las condiciones a las que alude el título de mi intervención, Argentina, en el sistema mundo, los límites de la soberanía en la periferia, porque entiendo que efectivamente hay cuestiones que no están en las manos de las políticas nacionales, sino que realmente tienen, digamos, una depredencia del funcionamiento del conjunto del sistema, en que lo único que se puede hacer desde los países periféricos es tratar de adoptar políticas anticíclicas sistémicas para tratar de paliar los efectos que tienen esos ciclos del sistema en estos países periféricos. En ese sentido, la situación que se da, y a eso sí que haré referencia luego, que se da con el agotamiento o el legislativo cierre del periodo de elevados precios de los productos de exportación de Argentina, en general, de las materias primas en 2013, agudiza lo que de todas maneras el sistema provoca en un país periférico y lleva a una situación de difícil gestión. Pero frente a esas situaciones de difícil gestión siempre hay alternativas de política. Y se puede resumir, al menos en términos políticos, porque hablo de economía política, se puede resumir en que quién la paga son los estratos de mayores ingresos o los paga el conjunto de la población, que evidentemente incluye a los de menores ingresos y también los sectores médicos. De hecho, ahí, digamos, hay una clara diferencia y en ese sentido podemos decir que si en el 2003, en el 2004 y en el 2020, por la situación que se produjo, la pagaron inevitablemente los sectores amplios de la población, porque hubo una renovación, la renovación se supone una pérdida de poder adquisitivo, de hecho, luego hubo una recomposición en las políticas que se aplicaron, mientras que a partir de las crisis, digamos, que supone la situación de caída de los precios internacionales en el 2003-2014, digamos, concretamente, con el cambio del gobierno del 2015, lo que se está haciendo es una transferencia de recursos de los sectores de los mayores ingresos, perdón, de los menores ingresos hacia los mayores ingresos, por lo cual la población está pagando de una manera muy severa ese proceso de acuerdo. Para intentar explicar por qué entiendo la hipótesis sería, esto, digamos, responde, esto responde a una dinámica sistémica, en la cual está inserta Argentina como el conjunto de los países denominados periféricos. Obviamente, partimos en este enfoque, en el enfoque del sistema mundo, que entiende que la economía mundial, sabemos, la principal referencia es el Manuel Wallstein, pero digamos, hay un conjunto de autores que trabajan en relación con ello. Como decía, he tenido la fortuna de poder trabajar con Wallstein en los años pasados y he aprendido mucho, lo cual seguramente no llegará a reflejarse aquí, pero en todo caso me influye mucho en mi perspectiva. Y decía que precisamente este enfoque nos señala que ya han existido pocos sistemas mundos y digamos que en última instancia el terreno económico en el cual el sistema mundo se configura como una economía mundo que se configuró precisamente en el tránsito que se da, digamos, de la época, podemos decir, precapitalista a la capitalista, que en última instancia es la entrada a la modernidad, y que por otra parte, digamos, para autores de referencia, precisamente para Wallstein como Brodell, es el largo siglo XVI. Y en ese sentido, digamos, ahí seguramente se pueden encontrar algunos elementos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pensamos en Argentina, tenemos que recordar en primer lugar que la era precolonial estaba escasamente poblada, pero estaba poblada, había poblaciones originales. En el periodo de la era colonial, a partir de los asentamientos españoles de 1550, viviendo una primera fase hasta 1810, describimos lo que fue ese periodo colonial. Muy rápidamente luego hacemos referencia a la etapa en donde se configura Argentina como un Estado-Nación, en donde se discute el modelo de inserción en la economía mundo capitalista, quiere decir EMC, entre 1810 y 1880. Luego tendremos el periodo 1880-1914, donde Argentina ya inserta en esta economía mundo capitalista, con una discusión de trabajo, donde hay un centro claro, muy concentrado, con amplia periferia entre las que forma parte Argentina. Argentina se va a incorporar como un país y más exportador, muy parecido al papel que tuvo en la colonia, y de ahí que consideramos conveniente hacer esta referencia. Sergio Bagú, historiador argentino-mexicano, podríamos decir porque hizo su trabajo fundamentalmente en México, decía que todavía en el siglo XX la impronta colonial estaba apareciendo en todos los países de la América Latina, y por tanto es una referencia a tener en cuenta. A partir de 1914 se produce una crisis en el sistema capitalista, en la economía mundo capitalista, que fuerza a una interrupción del proceso de globalización que se había dado en el siglo XIX, particularmente a finales del siglo XIX, lo cual da lugar a lo que desde las ciencias sociales, antiguamente a la economía, pero no solo, denominamos la etapa fordista del capitalismo, en donde se cambian los patrones de acumulación, donde la acumulación se hace en una economía mundial segmentada, en donde ya no está funcionando la economía a escala mundial como un todo, sino como una serie de nichos relativamente cautivos. Bueno, este es el periodo que va de 1914 a 1964, que sin duda para los países periféricos como Argentina es el periodo de la Edad Dorada, en el sentido que supone un proceso de industrialización periférica, hay que señalarla, no igualable, no comparable a las países centrales, pero sí, un proceso de industrialización, que va a suponer, con determinadas políticas que se agreguen, una distribución del ingreso, un proceso de acumulación de conocimientos, y una serie de consecuencias que se van a producir en una serie de aspectos de carácter platico, social, político. Solamente señalar, por ejemplo, que los premios Nobel de Ciencia que tiene Argentina, que son tres, los que en ese periodo, no hay una relación sin duda entre los distintos componentes. Que a partir de la crisis del fordismo, es también una crisis sistémica de todo el capitalismo, y desde mi perspectiva es una crisis civilizatoria, que entiendo que ya no es solo una crisis sistémica del capitalismo, sino de todos los sistemas basados en la existencia de clases sociales, que se remontan a las primeras civilizaciones. Esto ya no lo podemos profundizar, no tenemos, digamos, ahora condiciones para profundizar en ello, pero quiero señalar, por lo tanto, que le atribuyo a esta crisis una entidad muy superior a la de cualquier otra anterior en el capitalismo. Y que esa crisis, no solo por lo tanto económica, social, política, sino de ese asesorio en el sentido de que es impensable, que tenga una salida, que pueda tener una salida en este orden, no ya solo capitalista, sino cualquier otra versión que quiera mantener este proceso. En los 70, la crisis de la décima de los 70, el decimo genérico en los 70, pero que podemos situar a migrador 60, que se reempresa en términos políticos, sociales, con el 68, que no es solo francés, sino el 68 global, también Bollestén describe un artículo muy interesante al respecto sobre 1968, que lo sitúa al 68 como una referencia, en donde no está solo el mayo francés, sino que está también el 68 de México y el 69 de Argentina, por decir, con el cordobazo, insurrecciones, y todo el conflicto, digamos, agudizado que se da en la periferia, porque también tenemos que pensar que en ese periodo también están los procesos de despolarización en todo el mundo, particularmente en Asia y en África, y por lo tanto se configura una situación en la cual el capitalismo debe ajustarse, pero en una perspectiva de globalización que va a resultar sostenible desde el punto de vista ecológico, la depredación ambiental, el alonamiento creciente de los recursos, la imposibilidad de mantener desigualdades de género, de razas, de una serie de, digamos, de condiciones necesarias para el funcionamiento de un capitalismo basado, fundamentalmente la desigualdad, lo pone en una especie que entiendo, bueno, entendemos, lo dice también el señor Wolfen, es una crisis eterna. ¿Podrá haber otra cosa? De ahí ya no voy yo, si no hay más luz. ¿Podrá haber otra cosa? Que, digamos, tenga caracteres propios del capitalismo, pero es impensable que hacia el final de este siglo podamos tener un sistema que podamos seguir llamándole capitalismo. Es sostenible ambientalmente, la retiración de recursos, el daño ambiental, los retos que supone el aumento de las temperaturas, 5 grados de aquí al final del planeta, que hace impensable esta dinámica de extractivismo con fuertes impactos, decía que no dejan opción. Pues decía, esa crisis de los 70 es, desde la perspectiva de algunos, estoy en ese lote, es una crisis, decía, sistémica, civilizatoria y que no acaba. Es decir, por lo tanto, entiendo que la crisis que puede tener ahora mismo Argentina, virtual, desde 2015 hacia aquí, es una de las crisis cíclicas de corto plazo dentro de la gran crisis sistémica que tiene la misma Argentina desde los 70 que se inscribe en la crisis global del sistema económico capitalista mundial. Y que por lo tanto, digamos, hay factores que están al margen de la posibilidad de la gestión gubernamental. Y cuando digo factores, no solo me refiero a los económicos, me refiero también a los políticos, a los sociales, por la necesidad de alineamiento a nivel mundial. Bueno, entonces iremos haciendo referencia, brevemente, por el tiempo que disponemos, a estos distintos momentos. Bueno, como se ve, aquí hacemos una referencia en lo que va ocurriendo en el mundo en el periodo en el que nos referimos y lo que ocurre en Argentina en otro sector. Entonces, en el periodo que consideramos de modernización, perdón, de discusión de la modernidad, pero que es también el capitalismo mercantil, donde se da la etapa de colonización, ¿cómo se configura el capitalismo? Ya se configura como un núcleo central que extrae recursos, riquezas de todo el planeta a través de un sistema colonial de gran carado, inicialmente en manos de España y Portugal, posteriormente en manos de la compañía de las índices orientales holandesa, luego la mitad y la gran bretaña y podemos decir que evite la crisis de alguna manera de ese modo de acumulación, nos encontramos hacia finales del siglo XVIII con la revolución industrial y la, digamos, en los procesos que se manifiestan en Europa, lo que suponen los conflictos interimperialistas entre Gran Bretaña, Francia y también la emergencia de una nueva potencia que muy tempranamente se muestra como tal. Estamos hablando de Estados Unidos que se independiza en 1776, hacia 1818 Estados Unidos comienza a convertirse en la gran potencia. ¿Por qué? Porque entre 1818 y 1848 multiplica su territorio por tres veces y media fundamentalmente a costa de México y claro, es ahí donde incorpora la ingente cantidad de recursos naturales que contiene. Esto va a influir en la Argentina y en la América Latina por supuesto porque esto a partir de 1823 como sabemos con la doctrina Monroe América para los norteamericanos decimos nosotros porque ellos dicen América para los americanos realmente lo que aspiran es hacer la potencia dominante en América en el continente americano y comienzan por lo tanto a disputar con gran detalle en este mundo de la época. Bueno, no todo se mantiene durante prácticamente un siglo. De hecho, podemos decir que Estados Unidos se convierte en lo que es hacia 1848 pero se convierte que la gran potencia mundial a finales del siglo XIX y no sé si en 1818 o en 1848 dije es cuando se configura como la economía que es hacia finales del siglo XIX en la gran potencia que ya directamente en algunos aspectos supera a gran detalle. Y esto va a tener implicaciones importantes para el propósito de la América Latina y para la Argentina en particular. ¿Por qué? Porque Argentina era el país que reunía mejores condiciones para un desarrollo de carácter capitalista. en el sentido que era un territorio muy amplio con ingente recursos con una baja población y todo esto hacía digamos por lo tanto muy atractiva su dominación. En este periodo que estamos hablando de configuración de los Estados Naciones de Europa es el momento en el cual Estados Unidos se configura como país también es el periodo en que Europa se configura como los Estados Naciones que fuera. Pero es también el periodo en que en América Latina se viven los procesos de independencia que llevan a la configuración de los Estados Nación Reclam por supuesto entre ellos Argentina. ¿Qué ocurre en Argentina en el periodo que va de 1810 a 1880? Que ahí se disputa el proyecto de país. El proyecto de país se podría resumir en la clara orientación del sector que había heredado de alguna manera el papel de los digamos de la metrópole colonial en el sentido de los que estaban vinculados a la exportación de recursos a la exportación de esos recursos hacia Europa y que eran ahora los nuevos propietarios de la tierra se las estaban repartiendo se las estuvieron repartiendo en todo ese periodo esos tenían claros esos proyectos y en frente ¿qué había? No había un sector claro que tuviese un proyecto se dice los historiadores señalan que se podían ver se podían encontrar elementos de una protoindustria que pudiera partir de los núcleos artesanales llegar a concluirse como una economía autocentrada no lo podemos saber porque el análisis social no nos permite hacer estudios laboratorios para la mayoría que íbamos reproducir lo que podría haber sido de hecho no lo sabemos pero si sirve la referencia fue me estoy olvidando del economista que dijo que existían cuatro tipos de países los desarrollados los subdesarrollados Japón y Argentina en el sentido que los desarrollados los subdesarrollados se tiene más o menos claro como estaban destinados a esa situación en cambio la situación de Argentina y de Japón es casi la contraria la Argentina aparentemente reunía todos los requisitos para ser un país desarrollado y no lo ha sido y Japón no la reunía y lo ha sido de alguna manera son las excepciones a esa dinámica bueno eso se resuelve precisamente en las guerras civiles que asolan Argentina entre 1810 y 1880 con el triunfo de esa orecantía que viene a insertar a Argentina en la misma condición en el mismo papel que tuvo en la cual es decir un país que va a exportar recursos naturales y a cambio va a comprar todo eso tanto es así que en Argentina se hablaba a final del siglo siglo principalmente de cualquier industria que hoy consideramos las tradicionales como artificiales es un artificial porque no estaba relacionado con algo que pudiera ser una elaboración de un producto primario que eso sí sería lógico que Argentina produje pues bien en este periodo como decimos ese triunfo es decisivo para explicar lo que pasa ahora decíamos que ya lo explica la excepción que tiene el periodo colonial pero particularmente este triunfo de ese sector latifundista unicártico que no tiene como objetivo un proceso de neutralización no tiene como objetivo convertirse una burguesía como las europeas en última instancia tuvieron un proyecto de país uno puede discutir y analizar todos los otros aspectos que conllevaron esas posiciones en los países centrales pero lo tuvieron para ellos uno puede criticar el colonialismo francés inglés pero en última instancia eso en última instancia incluso hasta el portugués todos tuvieron de alguna manera o el holandés todos tuvieron en última instancia una repercusión en términos de mejora de condiciones de vida a nivel interior en esos países cosa que en cambio no ofrece el proyecto de exerción periférica de la libertad de la teniente argentina en el siglo XIX esa socialidad esa libertad que se asocia por lo tanto con el gran capital internacional como hoy exactamente los problemas que hoy vemos en Argentina son los mismos inventores es más esta situación que hemos vivido recientemente en 2003 donde Argentina tiene de forma grande en la historia 144 mil millones de dólares bueno ya lo había reproducido en Argentina en 1880 con la crisis de la Barrio Browder que era la financiadora en aquel momento de ese tipo de inserción que inevitablemente lleva a crisis exteriores porque supone siempre ir perdiendo en la relación de intercambio esto significa que los productos de exportación en el largo plazo en el largo plazo en el corto pueden cambiar las cosas en el largo plazo siempre van perdiendo poder adquisitivo respecto a los productos de importación manufacturados y por lo tanto además como hay una concentración de las riquezas no hay un desarrollo de un mercado interior que a su vez genera una producción interna esa necesidad de importación sumada a la necesidad de que los que invierten en el exterior luego extraen los beneficios para acumular los de los países centrales genera inevitablemente desequilibrio de cuentas corrientes que terminan en endeudamiento y las muestras y por lo tanto esto ya ocurrió la valentura tuvo que ser asistida en aquel entonces duró un siglo más porque desapareció en la última crisis de 2008 de adelante pues bien decía que por lo tanto ya los males que hoy vemos en la Argentina se presentaban de una manera que como decía luego solo se han repetido se han reclucido en el periodo que llamamos la etapa fordista hay una gran crisis de capitalismo en 1913 que le obliga a interrumpir el proceso este de acumulación a escala mundial y que supone que digamos como decía los mercados quedan segmentados y eso da lugar a la oportunidad a una región como América Latina y particularmente a un país como Argentina que ya en 1914 comience a tener digamos unas manifestaciones del carácter industrial significativo periféricas periféricas porque evidentemente es parte de un cántico muy grande en términos tecnológicos esto significa que por lo tanto las industrias que se pueden desarrollar son las que tienen una tecnología digamos local al alcance de las condiciones sindicales bueno esto se interrumpe con la recuperación de la economía en 1920 hasta 1929 pero se profundiza en 1930 con la crisis en 1929 y en Argentina el régimen abiertamente fascista que se impone entonces que hay que decir lo que eran los mismos neoliberales que estaban gobernando en 1929 que luego se hacen digamos proteccionistas de hecho personalmente considero que es inseparable el neoliberalismo bueno alguien llegó a decir que liberalismo y digamos proteccionismo es una discusión entre empresarios lo diría más bien en una estrategia según las circunstancias porque efectivamente en Argentina los que eran librecambistas hasta 1929 se hicieron proteccionistas en 1930 porque eso resultaba funcionar a sus intereses para la consecución de los contenidos sobre beneficios pues bien en ese contexto por lo tanto se profundiza lo que se ha denominado una decisión sustitutiva de importaciones es decir se comienza a desarrollar una industria que obviamente tiene un objetivo es producir lo que no se podía importar eso tiene una consecuencia muy defasta que es que se rompen los enabendimientos industriales si puede importar digamos el segmento 7 del proceso productivo bueno a ese no lo va a fabricar por lo tanto va generando una industria que no tiene una integración eso se fue superando relativamente pero podríamos decir que nunca totalmente bueno está claro que en 1930 incluso se habla de que el ministro de la dictadura Pinedo hoy no es posibilidad hay un Pinedo en el gobierno actual de Argentina que es el presidente de este señor Pinedo pero tiene una posición muy distinta porque aquí el Pinedo defendía un proyecto industrial en ese momento digamos el presidente del banco central era un señor un cohesísimo señor Preich bueno de hecho se puede decir que esos proyectos en última instancia fueron realmente mantenidos relativamente en ese periodo y sobre todo profundizados con un proyecto con un proyecto nacional en el primer gobierno de Perón el primer gobierno de Perón a partir de 1945 tiene una clara orientación industrial tiene un proyecto industrial pero solo diría hasta el minuto en la medida de que tenía recursos en ese periodo el país venía de la situación del periodo de la guerra mundial que había acumulado muchas reservas no tenía deuda esto le permitía por lo tanto financiar un proceso de transferencia de renta desde el agro hasta la industria y a su vez contar con recursos públicos pues esto significó el mejor momento desde el punto de vista social quiero aclarar a veces parece innecesario esto no soy un apologista del peronismo es decir no debería uno necesitar decir si se escribe una parte política u otra cuando habla desde el análisis objetivo yo hablo desde el análisis objetivo quiero decir que no hay en mi análisis ninguna digamos influencia de carácter ideológico es decir sencillamente analizando los hechos analizando cuál es la política de Perón se puede decir que es el único periodo donde hay israelíos solo hasta el 49 un claro proyecto nacional basado en el mercado interior con políticas redistributivas de ingresos que de hecho se dan y que generan un estado de bienestar que solo se podía comparar porque en esos años se instala en Gran Bretaña si alguien vio la película si no la has visto la recomiendo Espíritu del 45 de Gerló que muestra cuáles son las condiciones en Gran Bretaña en el 45 se puede dar una idea de que no eran mejores en el 45 que en Argentina y en ese sentido también lo que se instala repito es muy parecido pero no hay un cambio de régimen de propiedad en Argentina lo que hay si es la posibilidad de la emergencia de una policía nacional que ya venía gestándose desde los años 30 y en ese sentido podríamos decir que de alguna manera en esos momentos da la sensación de que Argentina está en un proceso de inversión pero ese proceso de inversión es periférico ¿qué quiere decir periférico? que no tiene un proceso de acumulación interna y que no tiene la capacidad autónoma de desarrollarse a largo plazo basado en sus propias competencias en ese nacado anterior en una política que en última instancia esté basada en una alianza de clases sostenibles a largo plazo es lo que hicieron los países centrales sobre todo en este periodo sabemos que a partir de 1949 se produce ya comienza a manifestarse el efecto sistémico al que hacía referencia al principio ¿por qué? porque estamos hablando de que la economía capitalista que comienza a recuperarse a partir de la segunda guerra mundial hacia 1949 comienza a tener dificultades también y eso se manifiesta en los países periféricos y se manifiesta también en la posibilidad de Argentina de seguir manteniendo ese proceso de neutralización con cierta autonomía y eso significa que ya Perón debe adoptar políticas de aproximación a capital extranjero que hasta entonces había rechazado comienza a tener políticas de venta de activos nacionales que estaban vinculados a la producción industrial y en ese periodo podemos decir que es cuando ya se comienzan a poner en evidencia las dificultades de sostenibilidad de un proyecto que tenga una vocación nacional que tenga como objetivo el mercado interior pero que no cambie el régimen de propiedad esto es para mí la cuestión central que nos va a explicar y nos explica hasta hoy ¿por qué? porque al sur y al cabo lo que ocurre este es el periodo ya siguiente lo que ocurre digamos a partir del momento en el cual Perón tiene que gestionar una situación de crisis de crisis externa es ya adoptar concesiones de capital extranjero que indudablemente va a invertir pero va a invertir para también extraer recursos financieros que acumulará en el centro decía que si uno mira la historia de Argentina dicho muy racional en que en términos económicos me anticipo en términos económicos los mejores momentos desde el punto de vista del bienestar social los liberales y neoliberales consideran que la edad mítica de Argentina es el periodo liberal de finales del siglo XIX y principios del XX porque eso lo miran desde los indicadores globales pero no de los indicadores sociales en ese momento la desigualdad y la pobreza eran muy altas si uno lo mira desde la perspectiva desde la perspectiva social y desde la perspectiva política porque este pedido también el peronismo a pesar de que es un proyecto desde arriba desde el poder significa también un empoderamiento de los sectores populares que se politizan que adoptan también la conciencia de clase y que por otra parte también se hacen copartícipes del proyecto que se propone en ese sentido digo que es el mejor momento podemos decir que luego que ocurre en el momento que es derrotado Perón en el 55 que podemos decir que hasta el 55 hasta el 83 hasta el 83 lo que hay es un régimen digamos militar o digamos algún tipo de digamos gobierno sostenido de la mitad lo digo muy rápidamente 55 es el golpe en el 58 puede asumir Frondizi pero digamos con propulsión del peronismo y tutelados por militares luego derrotados Guido le pasa lo mismo durante un año luego vendrá y con el propulsión del peronismo lo mismo estamos hablando por lo tanto de gobiernos tutelados por el poder militar que representa al poder corporativo transnacional podemos decir que esto se mantiene por supuesto en los en los años siguientes la medida que podemos decir en el 73 un retorno a la democracia si estoy mirando el tiempo un retorno a la democracia pero ese retorno a la democracia como sabemos es muy breve a su vez Perón también es responsable de las políticas que se aplican a partir de todos sino que olvidar que la crisis se manifiesta abiertamente a partir del 75 es Perón el responsable de que los perreños estuviera en el gobierno de Cámpora y que luego estuviera en su gobierno quiero decir que Perón se hace a generalizarlo por los momentos por las políticas que afectan no como figura como un personaje que en última instancia expresa todo en un mismo momento en ese sentido por lo tanto lo que tenemos es que hay un proceso por razones de tiempo simplemente después podemos decir donde el peronismo supuso un avance en la dispersación y a partir del 55 hay un gradual reproceso en última instancia entre el 55 y el 74 va a ser un reproceso limitado porque en ese periodo del desarrollismo que se daba en Argentina igual que se daba en Brasil era un desarrollismo que permitía un espacio para el capital nacional al lado del capital transnacional esto es lo que los dependentistas fundamentalmente cardosos propugnaron como desarrollo de capitalismo asociado al gran capital transnacional se puede decir que eso se quiebra con la dictadura del 76 con la dictadura de Videla en donde directamente la crisis sistémica que hicimos referencia al principio esa crisis de los 70 obliga al capitalismo a reconfigurarse y esa reconfiguración que significa significa que hay que conseguir recuperar la profunda crisis del capitalismo que a finales del siglo XIX se recuperó haciendo que precisamente la periferia que tenía excedente de productos primarios se incorporara al sistema ofreciendo esos productos que eran los bienes salariales quiero decir los salariales los trabajadores en los países centrales solo podían aspirar a comer esto está absolutamente descrito en la Gran Bretaña más avanzada del principio del siglo XX por lo tanto el agratamiento de los productos primarios alimentos y también los de insumos intermedios significaba recuperar la tasa de beneficio eso no era posible en los 70 en los países centrales los bienes salariales eran los automóviles los artefactos eléctricométicos etc y por lo tanto lo que hacía falta a abaratar no eran los atleticos sino las manos de obra que producía eso y por lo tanto América Latina que hasta ese momento había tenido una situación de preferencia por aquel tipo de inserción del final del siglo XIX ya no la tiene y los que ofrecen esas condiciones son los países asiáticos y en ese contexto de reorganización mundial del capital América Latina Argentina a la cabeza no puede no puede no es funcionar el capitalismo el mantenimiento de una estructura productiva industrial con un mercado interior con niveles salariales elevados y eso obviamente significaba en un país muy organizado desde el punto de vista sindical con organizaciones de trabajadores muy fuertes con un nivel de conocimiento muy alto apelar al terrorismo del Estado que como sabemos desmanteló la economía y toda la sociedad lo que vino después entre el 83 y el 99 es de alguna manera lo que se haya denominado los 80 la década robada en diario no seguro más que perdida y que en última instancia significó la imposibilidad de un gobierno progresista democrático que tuvo intención de recuperar lo que era la recuperada de la Argentina de los 70 no lo pudo hacer porque la gestión de la deuda se lo hizo absolutamente imposible el papel que cumplió la deuda externa fue crucial en la imposibilidad de la viabilidad del gobierno de Argentina y en ese sentido lo que tenemos en los 90 es la instauración en Argentina del modelo unido liberal que hoy de nuevo ha reformado a partir de 2015 que a su vez fue viable ¿por qué? porque en ese periodo en ese periodo esta es la evolución de la deuda que se ve rápidamente como de los 60 hasta el final de los 90 no para de crecer quiero ir a una diapositiva que nos muestra simplemente esto nos muestra la asociación que hay entre los precios altos de la mejor relación de intercambio y los precios de exportación y de exportación de los momentos que la economía se puede sostener eso explica por ejemplo que en el periodo que va en el periodo que va entre 1990 en el periodo neoliberal en donde hay un proceso de recuperación muy fuerte y hay por otra parte un momento de auge de los precios en materias primas este gobierno neoliberal se puede sostener no es la situación actual y por lo tanto no es pensable que los 90 digamos lo que hoy se reproduzca en los 90 que los 90 de todas maneras que los años de equivo y tengo que voy a utilizar dos minutos tengo que ir cerrando lo que que era digamos lo que ocurrió en los 90 es que derivó en la gran crisis de 2001 la crisis de 2001 no la provoca la alianza no la provoca de la rúa en última instancia la tienen porque mantienen la convertibilidad que se impone en una forma de globalización procesos de nuevo se están viviendo ahora en Argentina de una manera gradual y que desemboca en esa gran crisis pero lo que ocurre en aquel momento de nuevo es que la crisis global del capitalismo que se manifiesta a partir de 1997 tiene un fuerte impacto en Argentina en 1998 Argentina y en la recesión que desemboca en esta gran crisis de 2001 2002 y en este contexto lo que podemos señalar bueno esto simplemente para ver en largo plazo como evolucionó el producto de Argentina que está el producto per cápita de Argentina que está bajo frente a países de digamos de referencia pero incluso Brasil está en esta línea en un nivel muy superior al de Argentina quiero decir Argentina por lo tanto es el país que se vio más afectado pero ¿por qué? ¿por qué? porque estaba en el nivel más alto el que estaba próximo el país que estaba en las mejores condiciones para poder tener una sociedad comparable a los países más desarrollados lo que pueda ser el debate espero que podamos continuar lo que simplemente quiero señalar es que en el periodo reciente lo que se ha dado por lo tanto ha sido una política desde el 2003 hasta el 2013 de recuperación de lo que se había perdido en el periodo anterior y que en última instancia eso significó una recuperación de aspectos industriales hubo un crecimiento en el periodo del 2003 del 2013 de un 33% de las industrias hubo una recuperación del producto industrial al nivel de 1974 que no había existido es decir si uno lo mira objetivamente desapasionadamente desde el punto de vista ideológico termina concluyendo que en términos económicos sociales el político lo vamos a optimizar en términos económicos sociales el periodo el peronismo el primer peronismo de 1945 de 1949 y el periodo del denominado terranismo de los años 2000 fueron los mejores momentos en términos económicos y en términos sociales por encima de cualquier otro si olvidamos desde el punto de vista político insisto lo podremos discutir pero yo creo que la discusión está limitada donde hay dictadura frente a un gobierno democrático creo que la discusión respecto a lo político se acaba y en ese sentido quiero recordar que también fueron periodos democráticos a diferencia de los otros periodos que fueron por dictaduras o gobiernos tutelados por las dictaduras en lo que ha ocurrido a partir de 2015 hasta ahora se resume simplemente en un retorno a las políticas de los 90 y en última instancia que van a significar el hecho de que lo que se había recuperado en el periodo 2003-2013 en términos de salario mínimo de salario medio fueron mejoras el salario de argentina se ve aquí este salario 2012 aquí está argentina este es el salario el costo laboral de argentina está por delante de portugal de brasil de taiwán de polonia es decir desde el punto de vista y de aquí debo dejar por lo tanto los logros que se obtuvieron son limitados pero son los que en todo caso era la hipótesis de la que partíamos era posible es posible desde nuestra perspectiva en un país que está dentro de una economía mundo dentro de esta economía mundo capitalista que concentra el poder en los grandes centros que concentra la acumulación en los grandes centros y que por lo tanto desde la periferia solo se puede gestionar una redistribución limitada del ingreso pero nunca configurarse como una parte del centro en todo caso China y otras situaciones podrían llevar a tener dudas pero eso tendríamos que discutirlo en otro momento por lo tanto resumo y ahí cierro nuestros 30 segundos diciendo que efectivamente las políticas que se estén aplicando en cualquier momento pueden variar en aquello que decíamos le hacemos pagar el ajuste a los sectores sociales más amplios o se lo hacemos pagar a los más ricos ahí varía el margen de maniobra de las políticas pero las crisis en una situación periférica como la de Argentina son inevitables en la medida de su conducción periférica de un país de inserción primaria y portador siempre va a tener una dinámica que le va a llevar a necesitar endeudarse a necesitar atraer inversión extranjera para mantener los equilibrios y al final terminar inevitablemente en un año bueno tengo que dejar aquí información de tiempo lo demás espero que me podamos continuar en el video muchas gracias gracias Roberto